Estuvimos equipos del Departamento Nacional de Planeación, en equipo con la Alcaldía de Barranquilla, también nos acompañan desde el nivel nacional delegados del Ministerio de Salud y delegados de Prosperidad Social. El objetivo de esta jornada es revisar las implicaciones, los cambios que tiene la cuarta versión del CISBEN, las implicaciones y las transiciones que tienen en particular sobre los beneficiarios de los programas sociales, estamos hablando aquí principalmente de régimen subsidiado en salud y de los programas Familias en Acción de Prosperidad Social. En la jornada de la mañana estuvimos revisando los diferentes cambios que tiene la metodología del CISBEN, fue un espacio bastante productivo en el cual nosotros como equipo de planeación nacional contamos cuáles son las mejoras metodológicas que incorporamos en esta cuarta versión del CISBEN, describimos el modelo y recibimos también por supuesto las observaciones, retroalimentación, esos casos que se ven directamente por parte de la Alcaldía que muy seguramente no lo vemos nosotros a nivel nacional. En términos generales se acordó que vamos a revisar algunos casos en particular los concernientes a las clasificaciones de los adultos mayores, vamos a estar también, y eso es parte de lo que inicialmente se diseñó en CISBEN 4, y es tener siempre la posibilidad de evaluar año a año el modelo de CISBEN 4, que tanto está reflejando la forma en que se distribuyen los hogares en el país y en la ciudad de Barranquilla, una vez salgan los datos de 2021 de la situación socioeconómica de los hogares de DANE, con eso pues nosotros lo que hacemos es evaluar la calidad del modelo de CISBEN, entonces hay varios compromisos acá, varias agendas de trabajo, vamos a continuar teniendo estos espacios de retroalimentación, de tal forma que nosotros a nivel nacional y también por supuesto entidad territorial, la Alcaldía Barranquilla, pues tengan todas las claridades relacionadas con la implementación y la transición que estamos haciendo hacia CISBEN 4. Y así es, yo creo que esto es una sinergia muy importante, un espacio de articulación importante, estamos todos los equipos técnicos, desde la parte metodológica, desde ingenieros, equipos operativos del nivel nacional y por supuesto los equipos también técnicos de la Alcaldía, un espacio de intercambio provechoso, donde tratamos desde nivel nacional también recibir toda la retroalimentación, los casos atípicos, los casos que se ven en terreno, de tal forma pues que nosotros también podamos adaptar y ajustar nuestros procesos, de tal forma que tengamos un CISBEN que realmente pues reconozca la capacidad de generación de ingresos real de los hogares y procesos operativos simples al alcance de los ciudadanos.